Una mano arriba, así rico, pegadito, pegadito Es cama y una botella, mejor botella de cava Disfrutar esto esta noche que lo que empieza jodiendo se acaba Y cuando se apague la vela, será mejor que te vayas Somos el novio que repetimos lo que mejor se nos da Soy una diabla pegada, soy una diabla pegada, pegada No me quiero enamorar, soy una diabla pegada Yes, no me quiero enamorar, a veces también Soy una diabla pegada, soy una diabla pegada No me solta el pelo, y me miras en la cara Me llega todo el recuerdo, que en este momento no vale nada Y me dirás que te quedo, mientras yo te lo daba No quiero llorar eso, ahora solo quiero... No te preocupes, no te preocupes 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 Una botella de cava Disfrutar esto esta noche Que lo que empieza hoy no se acaba Y cuando se apague la vela Será mejor que me vaya Somos de novias que repetimos Lo que mejor se notaba Siente Vamos a hacer un experimento en conjunto Estaciada Vamos a cerrar los ojos sin miedo y sin vergüenza Cierre los ojos, manos arriba 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 Don't worry Suelta Don't worry Don't worry Liberlo Don't worry De abajo para arriba De dentro para afuera Don't worry, mi cuarri Yo soy lo que quiera De abajo para arriba De dentro para afuera Don't worry, mi cuarri Menos arriba Catelaria Qué rico Polinesios Tío Siempre digo Subirse a un escenario Es una conversación A ciega Porque habrá gente Que nos hemos visto antes Pero ya hay otra la que no Así que desde ya Pido permiso y perdón Porque asomarse en canciones Puede ser a veces Un poco incómodo Oh my lord Just get you Just get you Just get you Gracias.